Música Queridos hermanos, estoy grabándoles desde las playas de la ciudad de Santander en España miren la hermosura de las olas vean como están en las olas de levantadas así levantes el mar, el agua, las nubes, el viento, el cielo para que todo sea una alabanza para la gloria de Dios todo nos debe a nosotros inspirar, alabar a Dios bendecir a Dios, glorificar a Dios hoy el mar está bien encrespado miren como se van levantando las olas miren como las olas se van levantando se levantan, ¿para qué? para demostrar que Dios las hizo hermosas que Dios las hizo bellas que Dios las hizo con todo ese poder y majestad el poder del agua esta tierra en que está envuelta nuestro continente y el mundo entero para las alabanza y la gloria de Dios vengan los que están por aquí cerca ayúdenme a alabar a Dios levante los brazos bendito sea Dios glorificado sea Dios ensalzado sea Dios cuéntenme alabamos a Dios y bendecimos a Dios nos están mirando por allá que me creen nosotros creemos en Dios y no es la vergüenza alabar a Dios y no es la vergüenza glorificar a Dios con el mar alabado sea Dios bendecido sea Dios ensalzado sea Dios por el mar por la tierra por las olas por el agua por el viento por las olas por los peces por el mar por el mar por las ballenas que todo que todo te dé una alabanza Señor todo todo te dé una alabanza todo todo te dé una alabanza Señor todo una alabanza Señor una alabanza para la gloria de Dios que el mar te alabe que estas horas sean alabanzas porque me duelen los hombres que me duelen los hombres alabanzas alabado sea Dios por siempre sea bendecido Padre Dios te alabamos por la creación del mar de los océanos bendito y glorificado sea tu nombre glorioso oh Señor Dios del cielo y de la tierra todos los peces del mar te alaben te alabamos y te glorificamos y te ensalzamos y te damos gracias porque aquí también podemos alabar a María la estrella del mar allá al otro lado en el fondo de allá allá al fondo en ese monte que se alcanza a ver allá hay una imagen de la Virgen María estrella del mar que hermosura que hermosura que belleza para la gloria de Dios para la alabanza y la gloria de Dios bendito seas oh Dios le damos gracias por esta hermosura que nos da de gozarnos y alabándote y bendiciéndote gloria a Dios bendito sea Dios bendito y alabado sea Dios ensalzado sea Dios aleluya gloria les di a todos la alegría de conocer la hermosura que es el mar la grandeza del mar la belleza de esta creación que Dios nos dio para la gloria de Dios que nos inspira alabarlo y bendecirlo y glorificarlo María que las llagas y la sangre de tu Hijo nos bendigan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén bendiciones bendiciones